¡Gracias! 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 Venciar delirio por las paredes y lentejas Ay, nos vamos a la cama así haciéndolo Si intentas que la lucha más que te lamentas Mi lector de ojos no te importa Como si te encuentres la intención Ay, ves que con mi mano abre tú no puedes Me dejaste en paz y te metes Más al rojo tan alto Y me dejaste en paz y te lamentas Mi lector de ojos no te importa Como si te encuentres la intención Ay, ves que con mi mano abre tú no puedes Me dejaste en paz y te metes en paz Más al rojo tan alto Más al rojo tan alto De todas las mujeres que habitan en mí Y me dejaste en paz Y me dejaste en paz Y me dejaste en paz Aplausos 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 Aplausos